¡Gracias! Che, somos menos ahora ¡Va! ¡Y! ¡Bueno, bueno! ¡Va! No, bueno, tenés una pequeña factura de puerta, pero está todo bien Este, bueno, ahora llega el pibe pastelito ¿Pastelito por el brillo? Pastelito por el brillo, dale, vamos Se va preparando el cabeceador de ombligo y viste plata ¡Vam! ¡Qué clima hay en el microestadio sudamericano! Gran cantidad de gente Y vinimos rápido de la pausa, ¿por qué? Porque nos vimos en las bicis de Lutz, extrema, llantas de aluminio, asiento anatómico y frenos V-brake Las llantas son una locura Son altas santas las de esta bicicleta, señor, las pueden adquirir en Facebook En el Facebook de Lucha Extrema Y este es nuestro canal, es QM El canal que tiene tres nominaciones para el Martín Pierro Federal Felicitaciones para todos los compañeros de QM Que todos los domingos a partir de las 14, nos pone al aire y pueden ver este excelente programa Y pueden ver toda la buena onda del microestadio sudamericano que así luce ¡Venga, miren, miren, miren! Segundo combate de esta fecha Escuche esa melodía y aquí está el banquero Aparece Blackjack Luchador potente y muy querido por el público Que viene de una fecha de descanso Ahí comienza con la demostración de Rápides Blackjack De soga a soga Haciendo su habitual saludo el vaquero Que todavía no ha encontrado Una cantidad de victorias Que le de confianza para repuntar finalmente en el torneo Y hoy la tiene difícil el vaquero Aparece el inglés Aparece el rey en el micrófono Él es Rob Dickinson The King of Mink Rob Dickinson el inglés Haciendo de las suyas con la tribuna como es habitual ¡Vamos! 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 Y es que no encontraste el ruido hacia la luna Ahí está Dickinson, ahí está Blackjack Rosendishou en el cuadrilátero como es habitual Mayor potencia y con textura física para el basquero Pero la experiencia para Dickinson Machetazo, antebrazo, machetazo, antebrazo por tres Comienza Dickinson, no Rosendi, por favor Se le escapa ese golpe a Rosendi Y ahí va Dickinson Uno, dos Comienza a dominar el combate Rob Dickinson en todos los aspectos Desde lo luchístico y también con el diálogo hacia Rodrigo García Ahí está el suplex Desaprobación del público Pero Dickinson sigue trabajando y nuevamente Levanta Blackjack Y le hace besar la luna Dickinson es genial, lucha y tiene tiempo para discutir con el público Un genio El rey del micrófono, Rob Dickinson Por el momento no veo Tracción alguna de Blackjack Oh, super, debe estar reforzado del basquero Para ir entrando en calor Y doble patada al hombro Comienza a izar la bandera de la victoria el basquero Blackjack Va con la palanca al brazo Cae como una bolsa de papa Dickinson Comienza a pesarle la lucha el inglés Machetazo de frente y de revés ¡Otra, otra, 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 otra! Tribunea el vaquero al grito de otra, otra, repite la acción Ahí va Dickinson a la zona A la luna con tope Uno, dos Fueron casi dos Y un cuartito, miren, me lo digo A la esquina, Dickinson va con todo Blackjack, me da este corazón ¡No! Intentaba Una decodificadora al basquero Le pone un poquito de pimienta, un poquito de sal ¡Mmm, riquísimo el esquinero! Y ahí tenés el postre Blackjack Está cobrando de lo lindo ¡Codazo! Patada de canguro y cae desplomado el basquero Que grite todo lo que quiera la tribuna Porque lo firma ahora Esto no tiene otra resolución que no sea la victoria de Dickinson Tomina la lucha el inglés Uppercut europeo Y repite Pero esta vez con giro Dueño y señor de la lucha El inglés Rob Dickinson King of Meek Haga el lugar que se viene el sendón Me parece ¡No! ¡No! Y ahí está tremendo sendón Sobre la humanidad del vaquero Tiene uno, dos ¡Y! ¡Casi! Casi, casi, casi la victoria El vaquero, el vaquero el público Empieza a desconcertarse Dickinson Al no comprender La resistencia de Blackjack ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Fuera Dickinson! ¡Fuera Dickinson! Estas no son las mellizas Victoria y Soledad Son las de Blackjack Y van hasta arriba ¡Hoy está Dickinson! ¡Va con la sumisión! ¡Se va a tener que rendir el vaquero! ¡Está muy lejos de la soga! ¡Está lejos de la soga! Se va a rendir el masquero No llega la soga No llega, se tiene que rendir Pone más presión el inglés, toca la soga Tiene que soldar Inteligente Dickinson en su estrategia de lucha Lo suelta en la cuenta de 4 Si llegaba a 5 automáticamente perdía el combate No me gustaría tener las piernas de Blackjack en este momento Se lo ve abatido, dolorido Y con poca energía para afrontar Al segmento final de la lucha Estoy hablando obviamente del vaquero Blackjack Traba el slam el vaquero Inventa Dickinson Lo clavo de vuelta el vaquero Castigo sobre la espalda de Blackjack El vaquero El vaquero El vaquero El vaquero Lo invierte Blackjack Lo invierte Blackjack Con lo último Con lo último que le quedó Lo invirtió el slam Un movimiento colosal del vaquero Sacando energía de donde Sacando energía de donde Ahí está Ahí está El slam del vaquero El vaquero Velocidad Va con la guillotina Busca el turno el vaquero Está en la tercera Bueno, bueno, bueno Que va a ser el vaquero Ahí está Lo cruza con un ángel Lo cruza con un ángel Se recompone el vaquero Está sentido el inglés Ahí está Decodificadora Y ahora sí Es el momento del vaquero No, no, no Sube Dickinson Le mueve la soga Baja el vaquero No No Golpe en la rótula Busca lesión ligamentaria Busca lesión ligamentaria Con esos golpes Dickinson Sigue trabajando Sobre la pierna izquierda Del vaquero Necesita sacar La velocidad De la lucha Dickinson Y trabaja Sobre la pierna De Blackjack Le saca punta Le saca punta Le saca punta La lanza Y ahora sí Esto se está terminando Está media hasta la bandera Va a bajar la bandera argentina Y va a subir la inglesa Dickinson Está en la tercera Es hora Es hora Del Big Ben Señoras Señores A tomar el té No, no, no Todavía no son Las cinco No prepare Las masitas Te tuvo La cuenta Dickinson Quiere más Quiere destrucción Quiere sacar A Blackjack El torneo Y ahí está Rob Paulking Dickinson Con su mejor amiga La silla Hay una relación De amor Entre Dickinson Y la silla Y escuche A través De la pantalla De QM Cómo suena Este sillazo Se viene El sillazo Ah, bueno 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 Estaba la puerta abierta Y miren Quién llegó Así que andás diciendo Que vos con el otro Serás el mejor Tactics Ya Y avísale Bueno Ay, avísale A ese El de Benchita Avisale a tu novia De Musculosa Negra Benchita Porque prepárense Para La Nueva Era Aprovecha el vaquero La distracción De Dickinson Aprovecha el vaquero En la distracción De Dickinson Tremendo golpe De antebrazo Está en la tercera Hoy está Con la Plancha reforzada No ganó 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 Blackjack El vaquero Victoria que ansiaba Que necesitaba Que soñaba El vaquero Frente a Dickinson Uno de los animadores De este torneo Victoria de Blackjack Ante la distracción Que generaron Stoll y Chango El bombero Grandes responsables De esta derrota De Dickinson Planteado el desafío Habrá que ponerle fecha El lugar Y el horario Están Microestadio Sudamericano Mediante la pantalla De QM Stoll El bombero Dickinson Estalón ¿Saben qué? Ustedes La nueva era La nueva era Con todos sus amiguitos De Facebook Me enfrento a todos ustedes Uno a uno A cualquiera Que venga De otras federaciones De otros países Me enfrento A Yango El bombero Y me enfrento A ver En cualquier momento En cualquier momento Pero Cállense Por favor Pero vamos a esperar Hasta que venga Mi compañero De El Imperio El poderoso El destructor Mike Stallone Y ahí vamos a ver Cuál es la mejor pareja El mejor tag team De este patético Apestoso Y tercermundista País de basura Que es Argentina Larga vida Al Imperio ¡Argentina! ¡Argentina! Señoras, señores Ladies and gentlemen Rob Dickinson The King of Me ¡Acepta el desafío! ¡Pausa y volvemos!